Perro, no se lo digas a Roberto. No la lleves a China. Bueno, hay quien hace autostop y hay quienes son locos de las caravanas. Y para conocer todas las posibilidades, qué mejor que verlas todas, que es que están todas toditas en Sanadú. ¿Dónde andas? ¿En la habitación? Exactamente, en la habitación de un lujo de autocaravana que cuesta nada más y nada menos que 90.000 euros. Yo creo que si me subís un pelín el sueldo, me da para llevarme una o dos. Estamos en concreto en el parking de Sanadú y bueno, aquí tenéis una variedad enorme, ¿no? ¿Julio? Sí, aproximadamente tenemos en exposición como 220 unidades de caravanas, autocaravanas, móvil homes y remolques tienda. ¿Qué dices home? Pero es que esto es una casa. Sí, en realidad si veis una autocaravana de este tipo que es de alta gama, por supuesto lo tiene todo. Todas las autocaravanas tienen su cocina, su fregadero, tienen su frigorífico y por supuesto las camas para dormir y los sitios para descansar. Esta cuesta 90.000 euros, ¿no? La cama donde, bueno, la cama que tenemos así. Hemos visto la cama principal y aquí hay otra cama secundaria, pero que es igual de grande. Sí, tenemos aproximadamente una cama de un metro cuarenta de grande, o sea que una pareja y otra pareja o matrimonio con niños. Y vamos a salir porque, bueno, esta igual le parece a la gente un poco cara, pero tenemos otras más baratas, ¿no? Por ejemplo, la que nos vas a enseñar ahora, ¿esta cuánto cuesta más o menos? Esta autocaravana que vamos a ver es la más pequeñita que podemos encontrar, solamente tiene seis metros de largo y cuesta aproximadamente como cuarenta y nueve mil euros. En este caso cuesta un poquito más porque la hemos equipado con mucho motor, cambio automático. Y bueno, estas autocaravanas también se pueden alquilar desde 90 euros al día, ¿verdad? Exactamente, desde 90 euros al día en temporada baja hasta ciento y poco en temporada alta. ¿Para conducir carne normal? Para conducir el carné de clase B, que es el carné que tenemos todos los que conducimos cualquier tipo de vehículo. Bueno, supongo que para Semana Santa alguno se habrá acercado a la feria para preguntar. Mucha gente, hemos tenido, la verdad es que mucha gente, el fin de semana ha hecho un tiempo extraordinario y mucha gente ha venido a preguntar. Y han comprado y mucha gente también para alquilar. Bueno, aquí, para que veáis dónde está la cama. Yo la voy a ir bajando y aquí nos vamos a quedar el fin de semana. Cuidado que te come la cama. Bueno, pues las caravanas ahí están en Sanadú este fin de semana. Gracias María. Y de una caravana nos vamos a Furgoneta. Sí, les damos una...